Y en más noticias positivas, con mucho éxito se llevó a cabo la actividad Domingo de Circo, evento organizado por la Policía de Infancia y Adolescencia de y de los hermanos Zavala en la Ciudad Señora. La actividad estaba dirigida a todos los niños y padres de familia en el departamento del Valle del Cauca, a través de las redes sociales, gozaron de una tarde llena de alegría. Sí, es una actividad que trabajamos con el Circo de los hermanos Zavala, el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Valle del Cauca, en especial aquí el Grupo de UGA. Nos unimos para realizar una actividad de circo y llevarlo a toda la comunidad. Valle caucana en un principio, pero pues como pudimos ver, hubo personas conectadas de otras partes del mundo que nos enviaron su saludo. La idea de esta actividad es poder generar unos espacios, unos ambientes de esparcimiento para los niños en medio del confinamiento social en el cual nos encontramos. Domingo del Circo se realizó en conjunto con Polia Alegría, los hermanos Zavala y la Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de UGA. Ellos son unas personas muy colaborativas, también los mueve el tema comunitario y nos apoyaron en la iniciativa que tuvo el Intendente Jefe Castaño de la Policía de UGA, quien se ideó esta actividad, tocó la puerta de ellos, a ellos les sonó y nos han apoyado no solamente en lo que se ve hoy, en estas dos horas de circo en vivo, sino también en otras actividades que hemos hecho con la comunidad para recoger ayudas y para llevar a actividades de diversión, de sano esparcimiento en medio del confinamiento, no solamente aquí en la Ciudad UGA, sino en otras partes del departamento. Para estos personajes de la risa y la comedia, trabajar con las autoridades de la mano los lleva a contribuir con un momento de esparcimiento en medio de este confinamiento, mostrando que no es impedimento para estar cerca de los niños. Para los integrantes del circo, vincularse a este tipo de actividades es muy gratificante, pues su vida laboral no está en un solo sitio, pues van por todo el mundo llevando alegría y risas. Han sido los más largos de nuestra existencia, de nuestra vida, porque estos personajes que nosotros encarnamos nos piden salir y pues estos tiempos es como una cárcel para todos estos artistas y personajes que están en el circo, porque somos familias nómadas, que viajamos cada 10 días, cada 5 días, cada 15 días, cada 20 días, a diferentes municipios y ver esas caras maravillosas riendo en nuestros espectáculos, para nosotros es el alimento.